con dos grandes artistas del jazz, que han llevado la música a diferentes partes de nuestro país y al extranjero. Ellos son Alonso Blanco en el piano y Oscar Terán en el contrabajo. ¡Que se diviertan! ¡Gracias! 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 estoy muy contento de estar compartiendo música con Oscar Terán, mi amigo, un lindo músico un aplauso para él por haber invitado también para este día vamos a estar tocando un repertorio de algunos estándares de jazz que algunos conocen el primer tema que tocamos se llama Serpente Stood el viento de la serpiente es un estándar vamos ahora a tocar un tema también que se llama, el repertorio de los estándares que se llama Invitation esperamos que los agrade, gracias por venir aplausos aplausos el repertorio de los estándares que se llama Invitation el repertorio de los estándares que se llama Invitation un año en el repertorio de los estándares que se llama Invitation el repertorio de los estándares que se llama foot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!